Gracias por continuar en nuestra sintonía, bienvenidos a Lado Verde. Los estaremos acompañando hasta las 15 horas, informando y dando a conocer importantes detalles en torno a estos diferentes refugios, estos albergues para cada uno de los animalitos de diferentes especies silvestres, los cuales han sido rescatados a consecuencia de este incendio forestal que se está registrando ya hace varias semanas. Pues estaremos conociendo específicamente el trabajo que vienen realizando las autoridades, además de veterinarios, voluntarios, que también se han trasladado hasta este sector. Pues todos estos detalles los conoceremos a continuación junto a Mirta Velásquez, quien es la Coordinadora de Monitoreo y Evaluación de Gestión Integral de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, que nos está acompañando en esta ocasión. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, estamos aquí para brindar información a la población y todas estas cositas que estamos viviendo allá en el lugar del incendio, ¿no? La chiquita mía. Y que realmente es muy penoso y muy doloroso por lo que se está viviendo, por la cantidad de hectáreas que se están perdiendo, las familias que han resultado afectadas, pero también estos diferentes animalitos que necesitan ahora de nuestra colaboración. Se procedió a poder armar, a tener espacios para estos animales silvestres, los cuales han sido rescatados y que necesitan de curaciones y de mucha atención. ¿Correcto? Se están ocupando, han sido enviados además de medicamentos, entre varios aspectos, ¿correcto? Sí, exactamente. Como Ministerio de Medio Ambiente y Agua hemos actuado inmediatamente. También nos hemos organizado de manera de acoplarnos a los comandos que tienen establecidos allá la parte militar. En ese sentido, tenemos tres refugios temporales, que son albergues para animales silvestres específicamente. Están establecidos dentro del Parque Otúquis, en Puerto Suárez. El otro está en Roboré, en la comunidad de Abascalientes. Y el otro está en San Ignacio de Belén. ¿Capacidad para cuántos animalitos tienen estos albergues? Ahí estamos observando en algunas imágenes, ya algunos de ellos que han sido trasladados hasta estos lugares. Sí, ya se han hecho varias atenciones. Cada uno tiene diferentes... Primero, están totalmente equipados, ¿no? Desde el Ministerio se ha proveído de los profesionales especializados, que son biólogos y veterinarios en fauna silvestre, y también los insumos médicos veterinarios, para que puedan hacer la atención adecuada a los animales que se vienen rescatando, que la gente viene reportando, que viene derivando y demás, ¿no? Estos albergues tienen diferente... Es diferente su capacidad, ¿no? Sin embargo, el que está mucho más equipado y que tiene, por ejemplo, 8 a 10 profesionales permanentemente, es el refugio que tenemos en la comunidad de Aguascalientes, ¿no? Ahí se han habilitado un espacio especial para atención veterinaria, que también cuenta con espacios abiertos para la atención de los animales. En este espacio ya se han atendido más de 35 animales, de más de 10 especies, que han llegado en diferentes tipos, con diferentes diagnósticos, ¿no? Principalmente han sido estados de deshidratación, ¿no? Y que, bueno, necesitaban alimentarse los animalitos. Ahí se los ha atendido, se les ha proporcionado, se los ha rehidratado. En caso de necesidad de algún tratamiento, se les ha aplicado también el tratamiento por los veterinarios especializados. Y, bueno, ahora mismo están muchos en observación y están a la espera también para nosotros definir el tiempo y el lugar adecuado para su reintroducción a su hábitat. Exacto. Esa era otra pregunta. Luego, ¿qué se pretende hacer con estos animalitos? Claro, porque ellos necesitan que sean reinsertados en su hábitat. ¿Cómo se va a trabajar en aquello? Sí. Gracias también al trabajo coordinado que se está realizando tanto con la Gobernación de Santa Cruz, el Zoológico Municipal de Santa Cruz, y voluntarios especializados de centros de custodia que, por ejemplo, han venido desde la Hacienda Verde. Sí. ¿No? Han evaluado de forma integral a los animales que se han recepcionado y nosotros estamos a la espera justamente de las sugerencias de estos profesionales especializados que nos puedan decir cuál es el tiempo adecuado para su reinserción, para su liberación como tal. Así también, por otro lado, se están evaluando las áreas más adecuadas para volverlos a liberar, ¿no? Claro. Porque consideremos que en la chiquitanía todavía hay algunos focos de calor que pueden de alguna manera vulnerar la vida de estos animales, ¿no? Claro, que ya no cuentan con el mismo espacio, que estos lugares los cuales fueron afectados. Ahora, muchos de estos animalitos, por ejemplo, un tucán que tuvo que amputarse una alita porque no estaba en buen estado. Entonces, ¿qué va a pasar con este tipo de animales? Porque ya va a ser más difícil para ellos, incluso para su vida, poder estar en su hábitat, en su espacio. Tendrán que permanecer tal vez así en un albergue como este o como en Zenda Verde, por ejemplo, que tienen también muchos de estos animalitos rescatados, pero que ya no pueden ingresar nuevamente hasta su hábitat. Sí. Por razones lógicas, ¿no? El Ministerio de Medio Ambiente justamente regula el funcionamiento de los centros de custodia, ¿no? Que están establecidos en el país y tenemos muchos centros de custodia a lo largo del país en los diferentes ecosistemas. Entonces, cuando un animal es remitido y nosotros hacemos una evaluación con los profesionales adecuados de que no va a poder volver a su hábitat, se le busca un hogar, un hogar sustituto que es este centro de custodia, ¿no? Eso es lo que va a suceder con estos animalitos. En el caso que me contabas del tucán, sí, este tucán, me ha tocado vivirlo, ha llegado por reporte de una familia cercana a la comunidad de Roboré y tenía fractura expuesta de uno de los huesos, ¿no? De su alita. Entonces, los veterinarios le han dado la atención necesaria inmediata. Sin embargo, ellos nos han comunicado que era necesario que se lo lleve a Santa Cruz porque necesitaba una operación y demás, ¿no? Algo más complicado. Sí. Se lo ha llevado a Santa Cruz, al colegio de veterinarios dentro de la Universidad Gabriel René Moreno. Se le ha hecho la operación, se le ha amputado el alita. Y este animalito, lamentablemente, no va a poder volver a su hábitat, ¿no? Bueno, entonces, una vez que este animal esté recuperado, va a tener que ser remitido a un centro de custodia. También se nos ha ofrecido, para justamente estos animales que no van a volver a su hábitat, que el Zoológico Municipal de Santa Cruz, el Bioparque Peilán y Iguembe, que son centros de custodia autorizados, han abierto sus puertas para recibir a sus animales. ¿Y cuentan con las condiciones adecuadas para poder albergarlos? Exactamente. Son centros de custodia que son monitoreados constantemente con el ministerio. Ya tienen otros animales que también proceden de otras situaciones, ¿no? Entonces, ellos están abiertos a recibir los animales que, bueno, deriven del incendio, ¿no? Y ya se tiene más o menos una cifra para saber cuáles son los animalitos, o cuántos son los animalitos que sí van a poder ser reinsertados en su hábitat y los que van a necesitar un centro de custodia. Gracias a Dios, te podría decir que la mayoría va a poder volver a su hábitat, ¿no? Son muy pocos los casos que todavía están en evaluación por los veterinarios que van a necesitar ser derivados en un centro de custodia fijo, ¿no? Que yo conozca hasta ahora solo son dos o tres y está todavía en proceso de evaluación, ¿no? Ver su recuperación y demás. Y ahora también es importante mencionar el personal que está colaborando, el personal capacitado, voluntarios además, el envío de medicamentos, insumos para que estos animalitos puedan ser curados. Esto me refiero porque ha estado circulando, ¿no? En redes sociales, por ejemplo, que no existen las condiciones o que existe maltrato animal. Es mentira porque sí se ha podido evidenciar incluso muchos animalistas independientes y de organizaciones diferentes de diferentes partes del país, de Santa Cruz, de La Paz, de Cochabamba, que fueron hasta la chiquitanía que ellos también han podido corroborar que se está trabajando de la manera adecuada, ¿verdad? Sí, bueno, cualquiera que visite Roboré, por ejemplo, puede personarse al centro de custodia que se tiene en la comunidad de Aguascalientes. Entonces, ha habido confusión y también... Mala información. Sí, confusión, mala información. Sí. También es la tensión del momento, ¿no? Llegan los voluntarios, por ejemplo, yo he sabido de casos que había voluntarios veterinarios. Ellos venían con la voluntad, sí, ¿no? Con las ganas. Sin embargo, para entrar a hacer los rescates, tú tienes que tener primero las capacidades. Segundo, tener la indumentaria. Estar guiado por profesional especializado, como bomberos, o personal local, o militares que ya están haciendo el trabajo y demás. Claro, porque no es fácil entrar a ese terreno. No, 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 definitivamente. Y nosotros mismos hemos trabajado con voluntarios, pero siempre precautelando su seguridad, ¿no? Entonces, mucha, mucha gente y también medios de comunicación han visitado el centro de custodia de Aguascalientes y han podido corroborar que los animales están siendo atendidos con todo lo necesario. El ministerio ha proveído de todos los equipos, materiales e insumos veterinarios, farmacéuticos que necesitan. Sin embargo, también ellos, estos centros de custodia, han recibido donaciones. No directamente al ministerio, sino a la atención que se está realizando en este lugar a los profesionales que están atendiendo, ¿no? Directamente a ellos. Exactamente. En el caso del Parque Nacional Otuquis, también, ¿no? El área protegida ha recibido donaciones. También se le ha proveído de los mismos insumos. A los tres, a los tres centros de custodia temporales que hemos establecido a partir del ministerio, se les ha proveído de los mismos insumos. Y constantemente se ha ido monitoreando de manera que si hay necesidad de otros insumos o se van ya gastando ciertos medicamentos u otros materiales, se pueda ir reemplazando, ¿no? Gracias a Dios, como le digo, también se ha hecho sentir el cariño de la población boliviana porque en el centro de custodia de biotermal se ha recibido un montón de donaciones, ¿no? Pero a los profesionales que están trabajando allá, ¿no? Entonces, ahora mismo, este centro de custodia está con todo lo que necesita y también los otros. Y en caso de que se necesiten derivaciones por atenciones poco más complejas, entonces ya se hacen derivaciones, ya se han hecho tres derivaciones a Santa Cruz, ¿no? Para que se hagan las atenciones correspondientes. Y era importante aclarar esto también pese a que hemos visto imágenes, ¿no? En diferentes medios de comunicación, la atención que están recibiendo cada uno de estos animalitos, pero también era importante aclararlo para que toda la población también lo tome en cuenta y sepa cómo se está trabajando con personal capacitado, con autoridades, con voluntarios también que se han trasladado hasta este sector con la mano en el corazón para poder ayudar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por permitirnos también informar a la población y también aprovecho para darle las gracias justamente a esos voluntarios que han venido y se han sumado a las acciones que estamos realizando y han contribuido y siguen contribuyendo para que podamos rescatar la mayor cantidad de animales posibles y después también devolverlos, ¿no? Exacto. Y esperamos tenerla en una próxima oportunidad, que sea pronto, para seguir informando, haciendo el seguimiento correspondiente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buen trabajo.